¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpe, no tenía una base sólida, segura en lo que dije. Fue un comentario que simplemente escuché alguna vez. No le preste atención, por favor, a lo mejor es un chisme. Aquí tienes mi historia. Entonces, Martín. Sí. Señora, ¿usted cree que es pedagógico para una niña esa cantidad de materia que estudiar? Pedagógico. Sí. ¿Esa palabra? Es no, señor. Es que cada vez que me ponen tanta, pero tanta tarea, el padre de usted no se molesta. Bueno, es que es anti-pedagógico, ¿no? ¿De qué derechos hablas tú, Divisaida? Tú no sabes que para hablar de derechos hay que cumplir con los deberes. Y tú con Juan de Dios no has cumplido ni siquiera uno. Ah, está bien, tú lo tuviste nueve meses en tu vientre. Y lo pariste. Pero de ahí más nada. No cumpliste en lo más mínimo. Bueno, porque tú para quitarme a Heriberto me robaste a mi muchachito. Ay, no seas ridícula, chica. Yo jamás estuve realmente interesada en Heriberto. Y si hubiese querido quitártelo, jamás hubiese recurrido a cuidar a Juan de Dios. Porque este muchachito que tú ves ahí estaba solo por el barrio. Sin comida. Sin saber dónde iba a pasar la noche. Sucio, lleno de piojos. Ay, chica, di lo que te dé la gana, no me importa. Juan de Dios es mi hijo. Y se va a quedar conmigo. Y será mejor que vayas aceptando la situación porque si no te va a pesar. ¿Me amenazas? ¿Y qué me puedes hacer tú, Tibisayda? ¿Qué puede hacerme una loca mentirosa como tú? Que debería estar en el manicomio o en la cárcel. Porque ese es el sitio donde tú deberías estar. ¿Qué puedo hacerte? Mundiante. Porque quien tiene que estar en la cárcel eres tú. ¿O es que ya se te olvidó el asuntico ese? Bueno, Ambar, dime... ¿Y de qué te han servido tus nuevos estudios religiosos, no? Digo, como para llevar tu vida. Bueno, padre, por ahora sé que Emiliano me necesita. Eso me dijo Cris Natagore. Y así lo creo. ¿Y este señor quién es? Es una especie de mago, tiene poderes, es adivinador. ¿Qué es lo que...? Padre, espero que me esté hablando en serio. Completamente. No, no se trata de ninguna premonición ni nada que se le parezca. Es simplemente algo espiritual. Yo le conté mi historia con Emiliano, lo de la muerte de Coralia, y usted sabe todo lo que pasó con María Eugenia. Y él me aconsejó que volviera a Caracas, que Emiliano está a punto de necesitarme en cualquier momento. Ya, ya, ya veo. Bueno, y de Aurora, ¿de verdad no sabes nada más? Padre Agustín, ya le dije que me disculparan, de verdad. No tengo una base segura para decir lo que dije. Fue simplemente un comentario. No le presta atención, por favor. Mira, ¿sabes qué pasa? Es que Aurora ha pasado momentos terribles por mí. Y bueno, y si ahora entiende que somos hermanos, la va a pasar muy mal. Y bueno, yo, la verdad es que no... No, la verdad es que yo quiero pensar que es como tú dices, un comentario, ¿no? Una suerte de chisme confundado, ¿no? Muy bonito. La señora con todos los honores y todas las comodidades. Y la pobre tonta aguantando penalidades. Eso es lo que te corroe, ¿no? Eso es lo que te molesta. Perfecto. ¿Aquí tienes, Quinsaida? 500.000 bolívares. Y no creas que te doy esa plata porque yo le tengo miedo a tus amenazas. No, tú puedes denunciarme las veces que te dé la gana. Pero Juan de Dios es mío y me lo llevo. Vamos, Juan de Dios. Está bien equivocada si cree que me voy a contentar con esta limosna. Es empleado otra vez. Y por culpa de esa señora no me quiere ver ni en pintura. Es que yo he hecho algo malo, Dios mío, para que me hagas pasar por todo esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si un centavo otra vez no voy a ir. Y sabiendo lo que yo sé, porque la verdad es que si yo digo una palabra de lo que yo sé sobre mi esposa de Emiliano Galvez, la verdad es que yo no quisiera hacerlo, pero es que esta situación no me permite hacer otra cosa. Voy a la Policía Técnica Nacional y le digo a Ana. Director, yo sé quién es María Cristina Vicario. Si me da 50.000 bolívares, se lo digo. Sí, sí, sí. Eso es lo que tengo que hacer. Pero bueno, mi lady, vamos al grano y déjate de rodeos. ¿Le entregaste la carta a Emiliano Galvez, sí o no? Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, chica, ¿cómo que crees que sí, Vale? Así como tú me demuestras que eres mi amiga, no juegue. Ay, espérate, Vale. Mira, déjame explicarte. Siéntate ahí, janta. Mira, yo me fui derechito para la PTN y se la fui a llevar, pero él no estaba ahí. Así que bueno, yo se la dejé y me aseguraron que se la iban a poner en su escritorio. Más no podía ser. Ay, manita, perdóname esa, Vale. Lo que pasa es que para mí es muy importante esa carta y yo quiero que Emiliano Galvez la reciba, ¿entiendes? Ay, seguro que ya la recibió. Emiliano, es un anónimo. No vas a creer, es un anónimo, ¿no? No, no, no sé qué creer, Jeremiano. Pero, pero Mario Eugenia sí crees, ¿verdad? Porque son seis años de felicidad y de entrega. Eso no puede pasar en vano. No, no, claro que no. Claro que no. Mario Eugenia es lo, lo más bello, lo más, lo más puro que me ha pasado en la vida. Ella es mi vida, Jeremia, sí. Ella es mi luz. La, la, la razón de mi existencia. Pero esta carta, esta, 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 esta. No, 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 olvídate de esa carta, Emiliano. Haz de cuenta que es una pesadilla, que no existe, ya está. Pero, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago, Jeremia? ¿Qué? Mario Eugenia. Mario Eugenia, María, María Cristina, mi cara, yo no... Eso no puede ser. El destino no puede hacerme esto. Jeremia, el destino no, no puede hacerme esto. Esto, esto que dice esta carta, esto no puede ser verdad, Jeremia. No puede ser verdad. Emiliano, yo creo que tú te estás dejando... No, 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 no. Por favor, Jeremia. Dime que lo que dice esta carta no es verdad. Por favor. Dime, dime que eso no es verdad, por favor. Dime que no es verdad. Por favor. Emiliano, no le pares a esa carta, ¿vale? Es un anónimo. Cristina Vicario es su esposa. Y es la hija de Espíritu de San Pedro. María Eugenia. María Eugenia. Y María Cristina Vicario. Eso no puede ser. Jeremia, no deja la loquera, ¿vale? Eso es un anónimo. ¿Le vas a creer esa porquería de carta? No has debido hacer eso, mamá. Ya yo había solucionado todo y Tibisaya estaba dispuesta a todo, pues. ¿Y tú de verdad pensaste que yo me iba a quedar de brazos cruzados? ¿Que yo iba a permitir que tú te sacrificaras? No, mi amor. Tú eres demasiado importante para mí. Es que tú, tú... Tú me has dado todo, pues. Y lo que yo soy te lo debo a ti, mamá. Ay, yo, en cambio, no he hecho nada. Ay, mi amor. ¿Cómo que no has hecho nada? Y todas las satisfacciones que tú me has dado, ¿ah? Todo ese compartir conmigo las penas, las alegrías. ¿Ah? Dime. Juan de Dios. Lo que yo he hecho durante todos estos años por ti, lo he hecho sin esperar nada a cambio. Y menos un sacrificio como el que tenías pensado hacer, mi amor. Pero no te das cuenta que ahora estamos en las manos de Tibisaya. De mi mamá. Ella nos puede destruir cuando quiera. Ella me amenazó que... Que le iba a contar todo, pues. Y tú sabes que ella es capaz, mamá. Tú sabes que ella es capaz de todo. De todo. María Cristina Vicario es su esposa. Y la hija de Pieda, San Pedro. María Eugenia. No puede ser. No puede ser. Esto no puede ser verdad. Esto es una infamia. María Eugenia no puede ser María Cristina Vicario. No puede ser. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Marco Tulio. Marco Tulio. Yo quiero que vengas a la oficina inmediatamente. No pierdas tiempo, por favor. Ven ya. Eso es una canallada imperdonable. Imperdonable. Eso es alguien que se quiere vengar de ti. Eso es lo que pasa. Sí, sí. Tienes razón. Tienes razón. ¿Para vengarse de qué? Yo lo único que he hecho hasta ahora es cumplir con mi deber. A hacer justicia. Eso es lo que yo he hecho. Entonces... Estás haciendo una tempestad en un vaso de agua. Quizás lo que te dijo Tibisa Aida te impresionó muchísimo, pero no te preocupes. Ya ella obtuvo lo que quería. Dinero. Y no nos va a molestar más. ¿Cómo quisiera tener la seguridad que tienes tú? Es que has debido escuchar todo lo que me decías. ¿Qué capacidad tan grande tiene para mentir? Un momento sentí terror cuando estaba ahí con ella. Yo te entiendo, mi amor, de verdad. Pero tienes que dejar de preocuparte. Con el dinero que le di se va a quedar tranquila. ¿Cuánto tiempo, mamá? Le seguiremos dando dinero eternamente. Venía. Esto... Esto se me parece cada vez más a una traición. Porque no hay motivo para que nadie me escriba algo así. Acuérdate del viejo Cornelio Lozada. Él sería capaz de una cosa así con tal de verte destruido. Bueno, pues yo no sé qué pensar, Germia. De verdad que no sé qué pensar. Ah, sí, pasa. ¿Qué pasa, Marco Tulio? Mira, yo... Yo quería hablar contigo. Hola, Emiliano. Tanto tiempo. ¿Qué haces tú aquí? Ella quería venir a saludarte. Ángel, yo creo que... Llegaste en mal momento. Sí. Yo también lo creo. Me alegra mucho verte visto otra vez. Gracias por visitarme, pero... Hablamos otro día con más tiempo. No, no te preocupes por ese otro día. Yo creo que ya lo dijiste todo. Permiso. Juliano, perdóname. Sí, 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 sí. Y eres mía, ya lo sé. Me porté como un imbécil. Dios mío, ¿será que... ¿Será que esta carta... me ha volteado la existencia? ¿Ah? Marco Tulio... Mere mía, yo... Yo les hablo, yo... Les pido... Como amigos que somos. Que me respondan. Esta carta... Será el fin de... de mi vida. Es verdad, mi amor. No podemos continuar con este miedo. Con esta espada de Damocles sobre nosotros. Pero tenemos que decidir algo para que... para que todo esto acabe. Sí, pero ¿qué? Yo no sé, mamá. A mí... Sinceramente, lo único que se me ocurre es contarle todo a mi papá. Decirle la verdad. Sí. Sí, Juan de Dios, tienes razón. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponernos en sus manos. Hemos debido hacerlo desde hace mucho tiempo. Pero... Él nos comprenderá. Él va a entender por qué... por qué tantas mentiras. Cuando Emiliano nos conoció... nosotros éramos como... dos gatitos asustados. Desamparados. Luego nos tendió una mano amiga. Y después su amor nos llenó de felicidad. Tú para él eres su adoración. Su consentido. Y yo soy su todo. Como lo es él para mí. Su amor por nosotros es tan grande que... nos comprenderá y nos perdonará. Vamos. Sí, sí, es verdad, mamá. Señor. Nos estamos ahogando en un vaso de agua y no nos dimos cuenta que... que nosotros somos los seres más queridos por mi papá. Yo sé que él va a resonar muy bien y que... y que todo va a salir bien. Mi papá es el hombre más bueno del mundo. ¿Qué vas a hacer? Emiliano, vale, no te pongas así. Es un anónimo. Te vas a poner así... por un anónimo. Tú no sabes cómo es la gente de mi diosa. Y nos las pasamos recibiendo denuncias y calumnias que tú sabes que no son verdad. Que son cosas que inventa la gente. Son falsedades. Son maloquesas, pues. Envídeas contra mí. Claro, Emiliano. Tú no eres un tipo importante. Tú eres el jefe de esta institución. Tú eres un tipo conocido, inteligente, brillante. Además, tú no vas para ministro ahora. Eso ya salió en la prensa. Sí, sí. El que lo está haciendo, lo está haciendo por... por hacerte daño, por amargarte la vida. Y, claro, te pega donde más te duele. En tu familia. En la unión familiar. En eso, pues. Tú no puedes estar haciéndole caso. Es como que si te dijeran que Mariu está saliendo con un tipo que te está montando cacho. ¿Tú le vas a hacer caso a eso? Sí lo boté. Sí lo boté y sí lo boté porque me dio las ganas. ¿Y acaso es que yo no puedo tomar una decisión en este negocio? ¿Qué pasó, pues? Pero, bueno, piedad. No te me salgas por la tangente. Mira, si yo le di empleo fue porque ese hombre es un peligro para María Eugenia. Es que tú no entiendes eso. Mira, yo a ese hombre no lo podía ni ver. Me pasaba por el lado y era que me risaba. Me daba de todo de verlo, nada más. No te puede dar temblequera, piedad. Pero cometiste un error y hay que solucionarlo. Pero no entiendes, piedad. Que tenerlo aquí lo controlamos mejor. No me vas a convencer, Lázaro. Ese hombre lo boté y bien botado que está acá. Ah, entonces a ti no te importa el peligro que acorre a tu hija, ¿no? Pero bueno, piedad. Piedad. Tú nunca has sido loca, chica. Ah, tú. Tú quieres mucho a María Eugenia, ¿verdad, Jeremia? Bueno, pero antes iba por Ámbar, ¿no? Pero todos estos años he aprendido a estimarla y a respetarla. Todo lo que tú dices puede ser cierto. Yo le pido a Dios que así sea, porque... porque si no... yo creo que me voy a morir. Pero... estamos hablando de María Cristina Vicario. La mujer que asesinó a mi esposa. La mujer que tengo seis años persiguiendo. Yo soy el director de la PTN. Y yo debo cumplir con mi deber. Con tu deber o con tu venganza. Cardena, tenga mucho cuidado con lo que dices. Emiliano, pero es que estás ciego. Estás ciego. Puede ser. Eso puede ser cierto. Pero... yo soy la ley y ustedes son mis ayudantes. Y a nosotros nos pagan para averiguar la verdad. Y la vamos a averiguar así se trate de mi familia. Así que... ordenen una patrulla. Y nos encontramos en la puerta en media hora. Vamos. Lo que sigo sin explicarme es esa manía suya de cocinar, Herma Borás. Usted no entiende que la cocina es un arte. Miren, el cocinero es un alquimista que tiene... ¿Un maquinista? ¿Para qué va a ser un maquinista? Pues... La sazón es algo natural y es el que nace con uno. Uy, yo no dije maquinista. Yo lo que... Bueno, pero ¿para qué le voy a explicar? Si de todas maneras usted no va a entender. Y dale con los insultos. Pero es que... usted nunca me va a echar un piropito a mí. Nunca me va a decir una palabra bonita, Aurora. No, ni lo sueñe. Usted no se da cuenta que hasta su presencia me fastidia, ¿ah? ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Me parece insólito que usted no entienda que somos dos personas completamente distintas. Mire, usted puede estar forrado en dinero, pero ¿sabe qué? Usted siempre va a seguir siendo el pulpero del pueblo. Porque déjeme decir... ¡Ya basta! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿No quieres casarte con Hermágoras? Pues díselo, pero no tienes ningún derecho a insultarlo. ¿Qué es lo que te pasa a ti, chica? ¿Quién te has creído tú que eres? ¿La princesa encantada esperando a su príncipe azul? Hermágoras merece toda la consideración del mundo en esta casa. Porque es un hombre sincero y honrado y además es mi amigo y lo menos que se merece es respeto. Pero, papá, míralo... ¡Pero nada! Se me calla la boca, caray. Y le repito, usted no lo quiere, pues dígaselo. ¡Dígaselo! ¡Sin insultos! ¡Sin humillaciones! Hermágoras sencillamente es un hombre enamorado que te está expresando sus sentimientos. así que trátelo como tal y no como si fuese un ser despreciable. Emiliano, como ya te dije, Marco Tulio, yo no sé qué le pasa. Está llegando todas las noches tardes. No quiere hablar conmigo. No solamente eso, sino que trato de acercarme. No me deja. Está agresivo. No sé qué es lo que pasa. ¿Y tú estás segura de que Marco Tulio tiene otra mujer? Emiliano, ya te dije que sí. No estoy segura, estoy segurísima. Es más, la mujer con la que está saliendo Marco Tulio se llama Andreina Reyes. ¿A Andreina Reyes? No me digas que tú la conoces. para que no sea la Andreina Reyes que yo conozco. Ay, Emiliano, por favor. Yo lo que quiero es que, por favor, tú me ayudes. Habla con Marco Tulio, dile, dile que yo lo amo. Yo no me quiero divorciar de él. Él es mi vida. Tranquilízate, yo voy a hablar con él. No te preocupes. A lo mejor eres algo pasajero. Tú sabes que todos los matrimonios tienen crisis. Ay, Emiliano, yo lo que te pido es que hables con él. Ayúdame. Ayúdame, por favor, haz todo lo posible. Yo te voy a ayudar, Alicia, no te preocupes. Es más, ahora vamos a salir y lo voy a aprovechar para decirse. Entonces, ve tranquila, ya te preocupes y no te vayas a fallar. Confía en ti, Emiliano, por favor. Ayúdame. Yo no me quiero perder. Me voy. Chao. Gracias. Qué cosa más rara. Marco Tullio saliendo con Andrina Reyes. Eso es raro. Muy raro. Aquí se están destapando todas las cajitas de sorpresas. Tenemos más de 15 minutos esperando a Emiliano y nada que llega. Tranquila, estás muy nerviosa. Capaz que está metido en una reunión y no ha podido salir. ¿Y Romerito, por qué no viene a avisarme qué es lo que pasa? Cálmate, mamá. Pónchale, tú me estás poniendo nerviosa a mí también. Ay, Juan de Dios. Tengo miedo de que Emiliano reaccione de una manera violenta cuando sepa todo sobre mí. ¿Y se puede saber a dónde vamos, Emiliano? Yo quiero que me lleves a la casa de pie a San Pedro. Emiliano. La mujer que yo amo de la que te estoy hablando la otra vez es Andreina Reyes. Y entonces ahora tú me estás pidiendo que yo la traicione que te lleve a casa de su mamá. Además, Vale, tú sabes que ya son inocentes. No se verás Andreina Reyes. No puedes traicionar a esa muchacha, pero sí puedes traicionar a la justicia, a tu trabajo, a tu oficio, a tu profesión, a tu... a tu deber como funcionario público, a mí. No, 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 espera un momento. No, no, no. Si él no cumple con su deber, yo lo saco del caso y le levanto un expediente. ¿Entendido? Vamos a confiar en él. Bueno, capaz que, no sé, se siente muy mal al principio y te forma un lío, pero estoy seguro que no va a pasar de ahí. No sé, hijo, de verdad. No sé ya qué pensar. Señora Galvez, el director no está. parece que salió para la casa del doctor Benigno Garcicilva. ¿A casa de Benigno? Bueno, entonces nosotros vamos para allá. No sé, si le quieren dejar dicho algo. No, no, de ninguna manera. A lo mejor nosotros no nos encontramos allá. Gracias, Romerito. No, compañero te la salió. No soporto más, Aurora. Es un martirio, es una, una tortura china. En ese caso no hay tranquilidad. El teléfono suena toda la noche. ¿Para qué? A una admiradora que quiere escuchar la voz de Malaquías después de tocar el timbre. Entonces, ¿quién es? Es Julia Tirene que ella trae una legión de admiradoras que quiere un autógrafo. Lo tuyo es diferente. ¿Qué? ¿Diferente? No, mi amor, lo mío es peor. Mira, tú por lo menos te casaste con Malaquías y tú lo quieres, pero es que tú no te imaginas lo que significa tener todo el día de atrás a un tipo que es que tú no soportas, que solamente de verlo te da fastidio. No, eso sí es una tortura, ¿sabes? Y encima todo el mundo en esta casa lo defiende. Bueno, porque Hermágora es un buen hombre. No, es ser un buen hombre, pero no es mi estilo. No me gusta y no creo que me siga molestando. ¡Qué fastidio! Además, tú te imaginas yo, yo, casada con un bodeguero. Uy. En esta familia cuando no es una cosa es la otra. Yo sí te digo algo, Aurora. Yo estoy muy clara en lo mío. Si Malaquías no deja la radio y la farándula me pierde. Ay, hay que ver que tú eres bien intransigente, amada. Tú misma estás acabando con tu felicidad. Tú. No me llores más, Catira. Tómese esto poco a poco. André, le va a ser bien. Tranquila, tranquila. Ay, Alejandra, es que me siento tan mal, tan humillada. Emiliano me miró y en el acto me di cuenta de dos cosas. Primero, que aún lo sigo amando y segundo, que él no solo no me quiere, sino que me detesta, me desprecia. chica, por Dios, pero es que las cosas no son así, tampoco. Es que tú tenías que haber visto cómo me miró, cómo me trató, cómo me habló, Alejandro, esto no es su voz. Me trató como si yo fuera una extraña. Pero bueno, espérate un momentico, ven acá. ¿Qué te dijo, hija? ¿Te insultó? No, no, Alejandra, eso hubiese sido preferible. Pero me miró tan serio, con aquella rabia, y salió y me preguntó, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo que yo hago aquí, chico? Enamorada de ti, ¿qué más? Eso lo dijiste. Ay, no, Alejandra, eso no se lo puedo decir. Emiliano debería saber que yo lo voy a amar siempre, que yo voy a estar enamorada de él toda la vida. Pero fue su actitud. Alejandra, es que me humilla tanto querer, tanto una persona que me aprecia tan poco. Pero qué vaina, como Emiliano, ¿no? Pero no me gusta verla así, anda, levánteme ese ánimo, por Dios, no me gusta verla así, Ámbar. Bueno, aquí ya se metió toda la familia en un bolsillo, entonces siempre le dan la razón. Además, la que menos puede hablar de intransigencias eres tú, que tiene al pobre Hermágora y lo llevas por el camino de la amargura. Bueno, porque no me gusta, no me gusta, como quieras que te lo diga, no me gusta. Además, somos de clases sociales diferentes y tenemos una cultura distinta, ¿ves? Mire, hermanita, cuando existe el respeto, la comprensión y el cariño, la cultura y las clases sociales no cuentan. Así que piénsalo, Aurora, solo te digo eso, piénsalo. Yo no sé, mamá, ¿tú crees que sea buena idea de decirle toda la verdad a mi tío Bení? Sí, mi amor, sí. Es mi compadre y yo lo quiero muchísimo. Creo que a mí también, estoy segura de que nos puede ayudar. Bueno, y puede hablar con mi papá, ¿no? O, no sé, aconsejarnos en algo. Es que, mamá, yo estoy muy nervioso y me pasan muchas cosas por la cabeza. Y a mí, estoy tan desesperada, Juan de Dios, me siento tan sola. Ay, no, no, mamá, no. ¿Tú te acuerdas lo que tú siempre me decías? Nosotros siempre íbamos a estar así, juntico, por siempre. Sí, mi amor, gracias. Buenas noches, señora María Plinia, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Benigno está? El doctor García Silva no está, pero si desea pasar... No, no, nosotros estamos un poco apurados. Dígale a Benigno que yo estuve aquí y que necesito hablar urgentemente con él. Sí, por favor. Cómo no, yo le digo. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. ¿Tú sabes que yo amé a tu hijo aún antes que Coral apareciera en su vida? Ay, yo no sé qué hago yo contándote mi historia, si yo sé que tú la conoces mejor que nadie. Después llegó Coralia y ella se lo ganó y yo lo acepté y fui su amiga leal, sincera, aún amando a su esposo con locura. Coralia murió y yo me sentí tan mal, tan mal, Alejandro, cuando un día descubrí y desperté pensando que podía reconquistar a Emiliano. pero no me llore más, no me llore más. Mira, tú eres una mujer muy bella, muy linda y con mucha vida por delante, por vivir, ¿sabes? ¿Y después qué pasó? Me apareció la tal Mario y me lo quitó. Y no solamente eso, Alejandro, sino que hizo que Emiliano me odiara, me detestara. No, no, eso no es así. Las cosas a veces no son como parecen. Emiliano no te odia, mi amor. Yo que te lo aseguro, yo te lo digo. Él comete sus torpezas de vez en cuando. Pero te estima mucho, te quiere. Seguro que sí, mi vida. No llores más. Alejandro, yo me siento tan mal. Yo no, yo no encuentro consuelo para este dolor, te lo juro. Yo siento que me quiero morir. Ay, Alejandro, no me dejes. Tranquila, mi amor, tranquila, tranquila. Voy, ya voy. Ay, ¿qué será? Buena gente. Buena señorita. Tantos años sin verla. Así es. Admiro su sacrificio. ¿Sacrificio? ¿A qué se refiere? Seis años sin ver a su hermana. ¿Mi hermana? ¿Cuál hermana? María. Ah, bueno, sí. Ella se fue hace mucho tiempo. Bueno, usted lo sabe, ¿no? ¿Se fue muy lejos? Ay, mire, no lo sé. Por mí puede estar en Pekín o en Caricuado. Yo no sé, no sé. Sí. Bueno, pues sucede que a veces la familia puede vivir muy lejos, pero también muy cerca. Tan cerca que a veces uno ni siquiera llega a conocer a la persona con quien vive. ¿Usted me está interrogando? Entonces, María se fue muy lejos. Puede ser. Puede ser. ¿No fue bien? Vamos a poner un puntico en claro, señorita. Yo siempre supe que usted mentía, que miente y que pretende seguir mintiendo. Pues bien, vamos a darle punto final a esa época, ¿sí? ¿Cuál época? A la época de tus mentiras, chica. Rodulio. Nemeas, yo quiero que me busquen a Piedad San Pedro. Me la traigan acá, sola. No me le expliquen nada. No me le vayan a decir que María Eugenia Valdivieso es su hija. Y que su verdadero nombre es María Cristina Vicario, la asesina, la mujer que yo estoy buscando. Cuídate. Cuídate. A veces no entiendo a mi hijo. Yo no lo eduqué de esa manera. Pareciera que a los Galvez nos ha caído una especie de mala racha con las mujeres. Cotulio. Tú también. Mileno, por el amor de Dios, yo no soy un traidor. Esta es la mujer que yo amo, ¿entiendes? ¿Qué es lo que tú no eres? Yo no soy un traidor. Sí lo eres. Sí lo eres. Caramba. Una cachetada, una acusación de traidor. Este caso se está poniendo más fácil de lo que yo pensé. porque tú con ese gesto te acabas de traicionar. Tú me estás diciendo que lo que yo pienso es verdad. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que usted piensa? Que tu hermana, mi esposa y María Cristina Vicario son la misma persona. Emiliano, no ha venido, ¿no ha llamado? No, señora, no ha venido ni ha llamado. Alejandrito, está durmiendo. ¿Verdad? Voy a verlo. Sí. Perdón, papá. Qué bello es mi hijo, ¿verdad? Y tremendo como su mamá también. En un momento me puse a pensar qué podría pasar con él cuando Emiliano se entere de la verdad. ¿Qué podría pasar? Él es su hijo, ¿no? resulta ser que tú eres la hermana de mi esposa. Yo soy hermana de María y yo no sé si estamos hablando de la misma María. Mira, para todo hay un límite en esta vida. hasta hasta para la estupidez y si hasta ahora yo he sido un estúpido creyendo todas tus mentiras y si he permitido que María Cristina Vicario viva a mi lado escondida en mi propia casa, escondida en el inmenso amor que le tuve. Bueno, pues ya llegó el momento de que todo eso termine. Así que quítate la careta, muchachita y por tu bien y el de tu familia. Es mejor que hablemos claro. Y es que necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me mata la demora solo sabe perdonar quien me ha querido con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme voy a darte todo voy a decidirme no me dejes en la sombra ya retornas yo preciso amarte perdóname hoy Si tú no regresas yo no tengo juicio el tiempo contigo no se me olvidó es que no comprendes que te necesito te llevo en mi sangre siempre como un vicio si tú no regresas no hay felicidad